Fede, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, un placer saludarlos. ¿Todo bien por acá? Más tranquilo, por supuesto, después de lo que fue un sábado agitado, movido aquí en la provincia de Mendoza. Me imagino. Te escuchaba el fin de semana también. Vos decías, Fede, puede ser que este episodio arranca en abril recién, en el partido con Sarmiento. Empiezan a acumularse una serie también de hechos de esta índole que terminan perjudicando al socio común, al hincha común del Tomba. Sí, es una historia larga la que tiene que ver con la barra de Godel Cruz y su vínculo. Con el fútbol argentino, ya viene desde hace mucho tiempo este inconveniente. Inclusive, en el primer partido que jugó Godel Cruz como local en primera división, allá por 2006, seguramente lo recordarán, aquel partido frente a Arsenal de Sarandí, que también tuvo que ser suspendido. Y el último episodio fue el que bien marcan ante Sarmiento de Junín por la penúltima fecha de la Copa de la Liga. Ese partido no se suspendió de milagro, pero hubo destrozos, hubo corridas, hubo en algún momento también que parar ese partido. Y después de ese encuentro, la historia empezó a escribirse durante los siguientes días aquí en la provincia de Mendoza, contra Barraca Central en la primera fecha de esta Liga Profesional. Afortunadamente no pasó nada. Pero ya en la semana previa, este partido con San Lorenzo, al menos aquí en Mendoza se hablaba que podía llegar a ocurrir algo y lamentablemente lo que esperaba todo el mundo pasó. Este episodio violento del sábado pasado, que terminó con un par de bomberos de Mendoza heridos, con la sensación de incertidumbre, de bronca, de amargura de parte de aquellos que estaban jugando el partido, también por supuesto del cuerpo técnico, de los dirigentes de Gode Cruz, y la incertidumbre, chicos, también de saber qué va a pasar a partir de ahora. Porque los escuchaba recién hablar de las posibles sanciones por las que se arriesga Gode Cruz, de la quita de puntos, de una multa económica, por supuesto, de clausura de estadio, y es de lo que seguramente se va a hablar en el transcurso del día y de los próximos días aquí por Mendoza. ¿Quiénes eran esas personas que armaron esos incidentes? Porque se veía que eran 15, 20 personas encapuchadas, que nada tenían que ver con el hincha que les pedía, por favor, que frenen para poder hacerlo. Y algo que me sorprendía a mí en la transmisión es que la policía no se metía, estaban como mirando por otro lado. Está claro que se dio el combo explosivo, ¿no? Por un lado, la intención, las ganas de suspender un evento, y por otro lado, el accionar policial que no fue el indicado, teniendo en cuenta que eran pocas las personas, los barras que estaban allí arrojando piedras, y que en definitiva fueron los que terminaron suspendiendo el partido. Fue impactante, chicos, Cata, ver cómo cuando salen a jugar el segundo tiempo los equipos, se dirige Franco Petroli a ese arco, y rápidamente bajaron, pero no eran más de 10. E inclusive, por lo que se vio también en las cámaras de tele, parecían niños algunos. Está claro también que el accionar de la policía no fue el ideal, porque ya en la semana se hablaba, se rumoreaba que esto podía llegar a pasar, y poco se hizo para impedirlo. Inclusive con el ataque al colectivo de San Lorenzo, a la delegación que dejó a algunos dirigentes heridos, exactamente. Algunas corridas que hubo en la previa, cuando llegábamos con el equipo de Teis Sports al Mavinas Argentinas, tuvimos que desviarnos, porque ya habían algunas corridas en las inmediaciones de Mavinas Argentinas. Por lo tanto, se presagiaba, se sabía que alguna intención, por parte de un sector de la Barra Brava, que recordemos está... ¿Es de una interna que hay una pelea entre la Barra que está hoy en día, o sea, de la que se encarga de la hinchada? ¿Es una parte de la Barra que claramente no está con los mismos intereses que con el resto? Sí, hay una interna allí, desde que Daniel El Rengo Aguilera, que fue el líder histórico de la Barra desde comienzos de este siglo, hasta los días previos a que quedó privado de la libertad por una causa de narcotráfico, hace ya cuatro años, era el líder de la Barra. Desde su situación, fue que sus hermanos se pusieron a cargo, Diego, uno de sus hermanos, fue quien quedó a cargo de la Barra durante los siguientes años, y desde que Diego también quedó privado de la libertad, fue Carla, su hermana, sobre todo este año, la que quedó a cargo de la Barra. Sin embargo, hay una historia, lo cuenta muy bien Gustavo Gravia en la web de Teis Sports, una historia que tiene que ver con traiciones, con manejos, con liderazgos, y que llevó nuevamente a este hecho. Entre los mismos hermanos, Aguilera, no es nuevo esto. Viene del partido con Sarmiento, hubo problemas en el partido de Copa Argentina, seguramente lo recordarán con San Martín de San Juan en el Clásico, allí en la provincia de San Luis, y el año pasado también hubo algunos hechos, no tan graves como el del sábado pasado, pero sí que presagiaban que en algún momento lo del sábado llegaría. Copa Argentina, oficialmente comunicó que los hinchas de Goy Cruz no van a poder estar presentes el miércoles en el estadio Julio César Villagra, en el gigante de Alberti, en la cancha de Belgrano, el partido frente al porvenir, por 16 agos de final de la Copa Argentina, esto se comunicó ayer, no van a poder estar presentes, lo que también generó un dolor de cabeza, porque ya en la semana muchos hinchas habían sacado su entrada, habían comprado pasadas. Es una pena también para el equipo, porque es muy importante en esos partidos de Copa Argentina donde pueden ir ambas parcialidades, tener a su gente ahí. Bueno, y haces bien en mencionarlo, y hacer hincapié en la parte deportiva, en cómo va a reaccionar el plantel de Goy Cruz, desde lo futbolístico, porque fíjense que desde el primer parate del partido, después San Lorenzo marca dos goles, uno anulado, el otro convalidado, pero fue un bajón impresionante que tuvo el equipo de Oldrade, de cómo venía jugando, por la cuestión lógica de lo que estaba pasando. Veremos ahora cómo prepara la semana Oldra para este partido importante ante el porvenir, porque la Copa Argentina está claro, es un objetivo que tiene Goy Cruz, pensando en estudiantes el próximo día lunes, pero ya quedó confirmado que para ese partido los hinchas del Tomba no van a poder estar presentes. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!